Nefa reacciona en los mejores momentos y se sorprende a ver el... ¡Ay, a ver! ¿Dónde vive Ren? Hostia, tienen toda la base... Ah, no, digo, tienen toda la base de metal, no es una base, tú. Uf, Ren got, eh, en el evento. Ren fucking got, eh. Pa' mí Ren fue la MVP del evento. O sea, en plan de más kills y así, a mí me pegó unos tiracos, tío, y a Stratos también, eh. Got Ren, eh. Muy Got Ren, eh. Se le da bien, eh, a la tía. La hostia. Toma, tiraco, chaval, no veas cómo dispara Ren, ¿no? Hostia, cómo dispara Ren. Amigos, mi cara, mi cara de concentración. No mames, qué vergüenza, mira mi cara de... Cochaval, no veas cómo dispara Ren, ¿no? Mira, 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 yo. ¡Ay, no! Hostia, cómo dispara Ren, bro. La hostia, ¿no? No me vean, por favor. ¿Pero Ren? ¿Qué andaba diciendo? ¿Pero Ren? ¿Pero Ren? Si lo da todo, bro, si lo da todos los putos tiros. ¿Qué le pasa a esta mujer? Da todos los tiros. ¿Pero qué? ¿Qué le ha dado? Bro, ¿qué le ha dado todos los tiros? ¿Cómo aguantas? ¿De qué? No, eso no ha sido para nada. No falla los Ren, God. ¡Guau! ¿Pero Ren? ¡Qué locura! O sea, que pega siete u ocho tiros siguiendo, bro. Pero, bro, ¿cómo dispara Ren? ¡El Nefa bien sorprendido! Bueno, ahí le ha pegado donde está muerto ya, ¿no? Ahí se le va, pero... ¡Ay, mi Lai Moon! Tiene buen ping, mi ping, mi hostia. Este Ren es buena, no me jodas. ¿Un shopping que tengas? No. Todos corrían de mí. Se sentía tan poderoso. ¡Ju, ju, ju, ju! La cara de Ren del pasado. ¡No la vean! Joder, Ren, ¿cómo dispara tú? La madre la parió. Y se lo carga. ¡Ven! ¡No mames! Pingado. No tenía nada ya de balas. Tenía cero balas. ¡Ojo, forever! ¡Tengo estas paradas de la zona! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que me suban por acá, eh! A ver... ¡Nefa, entonces está... En... ¿Youtube? ¿Cien por cien? ¿O también lo encuentro acá en el Twitch? ¡No!